Declaración ante el juez este lunes del concejal Vigués Ángel Rivas como imputado en un procedimiento en el que se investiga la comisión de los presuntos delitos de negociaciones prohibidas para funcionarios y prevanicación administrativa. A la salida, le están viendo, el edil socialista se mostraba tranquilo y confiado en que tras responder a las preguntas de la titular del juzgado se verá aclarada la naturaleza de sus acciones. Se aseguró en beneficio siempre, dijo, de la ciudad de Vigo. Junto a Rivas acudieron a declarar como imputados el jefe de la concejalía de Fomento, Álvaro Crespo, y dos administradores de la constructora Movex Vial. La investigación judicial a cargo del juzgado de instrucción número 1 se inició por la presentación de una denuncia de la Fiscalía. El Ministerio Público vio indicios de posibles irregularidades en la contratación del suministro de hormigón por parte de adjudicatarias de obras municipales a la empresa de la que Rivas era gerente. Pues simplemente, ya como ustedes saben, he comparecido ante su señoría y el Ministerio Fiscal, he contestado a todas las preguntas que se me han formulado y a partir de ahí tengo que decir que todas mis actuaciones creo que ha quedado claro que se han cumplido siempre dentro de la estrita legalidad y siempre en favor de la ciudad de Vigo y sin extragredir en ningún momento ninguna norma. Esta comparecencia lo que me da es la oportunidad de poder venir aquí, poder dar todo tipo de explicaciones y eso hace que podamos estar con la tranquilidad de haber cumplido con la ley y un excrupimiento absoluto a la legalidad de lo que realmente es todo el procedimiento. Esto es lo que les puedo decir.